y seguimos a mi gente en la cocina cocinando con maminita ya el arroz con pulpo se está secando ustedes saben que a veces tenemos pequeñas interrupciones cuando se está grabando pero no pasa nada solamente pequeñas interrupciones siempre que lo podemos resolver no hay problema y vamos ya el arroz aquí seguimos mi gente vamos a añadirle su propio al arroz con pulpo pequeñas cosas entonces vamos a bajar hasta retirar el fuego y Bueno, relajamos el fuego, mandarlo sacamos, activamos. Aquí lo dejamos ahora, ya por aquí está la ensalada, le vamos a preparar, esta ensalada lleva mayonesa, sal y pimienta y tase. Lleva sal a su gusto. Vamos. Lo vamos a vertir todo junto. Está limpiecita, lavadita, ahora lo vamos a vertir, a ponerle nuestra sal al gusto, otro poquito de pimienta. Y mayonesa. Vamos a ponerle un poquito de sal ahora al gusto. Vamos a ponerle ahora la mayonesa. Un poquito de aceite de oliva por todos lados, para seguir vertiéndoselo, empatando todo. Un poquito de aceite de oliva por todos lados, para seguir vertiéndoselo. Ahora la vamos a vertirla de lado a lado, para que, como yo les digo todos los sabores, los duritos están aquí. Vamos a agarrarlo ya hoy. Miren. Me puse mayonesa, sal a gusto. Le falta un poquito de pimienta y aceite de oliva y sal que le puse a medir y azúcar. Tengo que, como yo, un poquito de pimienta y azúcar. Bye. No se pueden dejar ni por un momentito solo, yo siempre les digo. Ellos como que están velando, pero están buenos. Vamos a seguir. Vamos a la ensalada. De repollo. Y zanahoria. Mayonesa. Y un poquito de pimienta. Y a gusto. Un poquito aquí. Se prende un poquito. Ahora, la vamos a usar. Y a ver. Y aquí está, muy bien. Vamos a retirarlos maduros. Que ya están. Puseme los pimientos. Y los pimientos. Y voy. Y aquí está. Ok. y después de aquí señores les mostraré mi rico plato final en la mente ya ya les mostré el arroz con pulpo como lo hice, como lo sazone mirándolo madurito que no tiene mucha ausencia como yo digo el aguacatito que va a acompañarnos en la comida y ya ustedes saben y ya estamos terminando el salte la cocina de hoy miren que lindo para ese arroz con pulpo primero así es que mi gente nos vemos en el video final del día de hoy para presentarle mi plato final así es que mi gente hasta ahorita salta y ya está